Bueno, estamos cumpliendo 55 años de fundación de nuestro tecnológico que nació en octubre de 1964 y bueno, es una gran fiesta para el sistema, para el Tecnológico Nacional de México Campo Novo Laredo, que pues a estas fechas tenemos más de 10 mil alumnos egresados en nuestra institución y empezamos ahorita con el honor de la bandera aquí con el señor alcalde que muy amablemente siempre nos atiende, nos recibe y ahorita nos trasladamos al Tecnológico donde vamos a tener un evento de una develación de una placa del 55 aniversario después vamos a hacer honores a nuestra gente que se nos ha adelantado y el corte de pastel a las 2 de la tarde tenemos una comida para los festejados los que cumplen años de 10 hasta 45 años de servicio en nuestro sistema y bueno, todo este día va a estar cargado de mucha actividad académica, cultural y deportiva iniciamos el día de hoy y terminamos el viernes 18 de octubre ahorita tenemos casi 3.800 alumnos, 3.785 más o menos un promedio casi llegamos a 4.000 alumnos, pero muy contentos porque pues la promoción que se hace aquí en la ciudad pues hay mucha respuesta de parte de nuestros estudiantes que salen de la preparatoria y nosotros encantados de recibirlos con las 11 carreras que ofertamos y nosotros encantados de recibirnos